Estamos con Sandro, Gabriela y Betty. Y vamos a preservar las identidades porque es una forma también de no volver a estigmatizar a las víctimas. Incluso al momento de hablar de la persona que está denunciada, porque la Constitución Nacional Argentina y el debido proceso habla de presunción de inocencia. Hasta que un tribunal no lo condene, no lo halle culpable, esta persona es un presunto abusador. Sandro, buen día es simplemente una expresión de deseo. Contanos cómo están viviendo estas horas. Vos sos papá de una de las criaturas abusadas. Sí, buen día. Bueno, les comento, la verdad que estábamos muy doloridos. Nos afectó a toda la familia. Nos desayunamos hace dos días con esta noticia. Nada, muy conmovido. Bueno, queremos que se haga justicia, que lleguemos a la última consecuencia con él. Y no los queremos ahí ver en nuestro barrio, en nuestra ciudad, que nos afecta a todos en realidad. Está esa situación, ¿no? Porque, aparte de que es familiar, viven en un espacio muy cercano, ¿no? Sí, en realidad le confiamos a nuestras hijas, hijos, a ellos, por su forma de ser, como eran. Estuvieron siempre ahí, pero, bueno, nos partió el alma con lo que nos enteramos. Y nada, vivimos todos juntos en un barrio donde, tranquilo, nada, nada, estamos muy doloridos, la verdad. Gabriela, ¿cómo están tus hijas hoy? Bueno, mi hija tiene miedo. No puedo explicar lo que siento. Culpa. No sé, me parte el alma verla. Son chiquitas. ¿Qué edad tienen? Ella cumplió 17, pero esto ocurrió cuando ella tenía 5 años, empezó todo esto. Y por mucho tiempo se lo guardaron. Vivieron 12 años con esta situación. ¿Y cómo se animaron a hablar, a denunciar? Claro, ellas se juntaban y las dos sabían lo que estaba pasando, porque las dos siempre se contaron todo. Y hasta que la mayor decidió hablar y se juntaron y mi hija llegó el sábado. Y decidieron contarnos, porque ellos no aguantaban más. Estos las estaban matando por dentro. Y nosotros queremos que se haga justicia, porque este hijo de... Porque no tiene otra definición. Les cagó la vida a las nenas. Y nos cagó la vida a todos. 12 años las chicas con esta situación, viviendo con este pesar en el alma, me imagino un calvario, ¿no? Sí, la verdad que sí. No entendemos por qué se callaron tanto tiempo. No es fácil. No. No es fácil. Betty, te pido que no te me callas. Vení un poquito más acá, no quiero que aparezcas en cámara. ¿Cómo se hace para recomponer una situación familiar de esta manera? La verdad, no sé qué decirte, porque lamentablemente venimos con abusos desde mi familia. Tengo una hermana donde también sufrió, sus hijas sufrieron un abuso y donde la justicia no hizo nada. Entonces cuando te dicen hay que esperar justicia, ¿qué tipo de justicia? Si la del ser humano, o la de Dios, o la de la justicia misma. No sé, no sé, no sabemos qué hacer. Yo por mi sobrina callé muchas cosas, no pude hacer mucho tampoco porque no podía, o sea, tenía que respetar sus decisiones. Pero por mi nieta voy a llegar hasta las últimas consecuencias, que eso sí tiene que quedar muy en claro. Betty, nos decían que está la posibilidad de que haya más chicas, más víctimas que quieran denunciar. Eso es lo que estoy escuchando, pero bueno, ojalá se animen, se animen a denunciar. No es fácil, porque también fui abusada cuando fui chica y sé lo que es. Lo pude hablar hace cinco años, contárselo a mis hijas y a mis hijos. Entonces yo sé lo que es. Fíjate lo que decíamos, ¿no? Cargar, en el caso de las chicas, 12 años con este secreto, toda una vida. Sí, toda una vida lo cargué yo. Entonces no es fácil, no es fácil. Y cuando te dicen que hay que esperar justicia. Y lo que pasó el lunes fue feo, sí. Se le pegó, se le hicieron muchas cosas. Pero bueno, te vuelvo a repetir, Fabián, ¿cómo sería la justicia? Si hay que esperar justicia. Cuando tengo cuatro sobrinas abusadas por su propio padre y la justicia no hizo nada. Decime vos, ¿cómo se puede hacer? No sé. ¿Me entendés? No sé. Y hoy me toca con mi nieta. O sea, estamos destruidos. Destruidos. ¿Los va a recibir el fiscal Oro ahora? Sí, los va a recibir el fiscal. Esperemos que, bueno, que esto se haga justicia. Porque este señor encima sigue caminando, pasa por enfrente de la casa de ellos. O sea, y sí, ellos están decididos a cualquier cosa, ¿me entendés? Y no está bueno. Porque todo el mundo te dice, hay que esperar justicia. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se hace, no? Desde afuera es muy fácil quizás hablar. Sí, sí, sí. Pero hay que estar en la carne de uno. Hay que estar en el cuero de uno, sí, tal cual. Solamente el que fue abusado sabe de lo que yo estoy hablando. Ya te digo, yo tengo 52 años y lo hablé hace 5 años con mis hijos. Qué carga, ¿no? Y tenía 8 años cuando abusaron de mí. Así que imagínate. Bueno, fuerza y nada. Entre los medios estamos aquí presentes para acompañarlos en lo que haga falta. Gracias. Y esperemos que, no sé cuál justicia. En esa me agarraste sin perros. Pero hacer justicia por mano propio no está bueno. No, seguro que no. Pero, bueno, si no, ¿cuál? Qué buena pregunta. Si no, ¿cuál? Gracias. No, a vos. Bueno, a ver. Bueno, la verdad es que ya tenemos que estar así.